Tú indicas, platícanos, ¿qué viste? Pues bien, pues déjame comentarte que ayer al filo de las 23 horas, 22 horas, un accidente como tú lo habías comentado, pues uniformados políticamente que pertenecen a seguridad pública, ¿no? Del área de análisis y control, es una estancia prácticamente que quisiéramos deshebrar para que la ciudadanía lo entienda. ¿Cómo es esta estancia? Pues es un área de inteligencia que maneja el municipio de Atlixco, Puebla, obviamente a través del Secretario de Seguridad Pública Municipal, se me olvida ahorita el nombre, tú por ahí me ayudarás a recordar el nombre, y obviamente el hecho vial, yo lo puedo suscitar así, de imprudencia, ¿no? Puede ser muy neutro, muy objetivo con los incidentes que yo pude ver, por ahí te mandé la entrevista de la persona afectada para que por ahí la producción nos apoye poniéndole en un momento, y en donde, pues un Jeta Gris, obviamente, sin placa, en entrevista con el propio Secretario de Seguridad Municipal, señala que el vehículo no tiene placa porque pues la tiene infraccionada. Algo que concerniente a lo que yo te quiero decir antes de entrar, más datos intrínsecos, profundos, que es que el propio vehículo trae una denuncia por extravio de placa. A mí me es muy peculiar hacerme la interrogante por qué un vehículo oficial trae una denuncia desde hace más de cuatro meses, en el año pasado, ¿no? Y más con los temas que estamos viviendo explícitamente a nivel Estado en el ámbito de la verificación. Digo, yo creo que la autoridad debe de poner el ejemplo claramente a todos los ciudadanos de que pues los vehículos oficiales pues son los que mejor deberían de estar, ¿no? Puedo estar equivocado. Ahora, voy al tema principal que es el accidente. En esta bandera, lugar para atravesar a lo que es la gasolinera es el tramo federal que comprende de Aclisco a Seizucar de Matamoros en donde recientemente se acaba de poner estos semáforos que a mi perspectiva carecen de señalética, están pintados de color gris oscuro y estaban en un color preventivo. ¿A qué me refiero preventivo? En el hecho de que no tenían de manera uniforme la sincronización que todo conductor debe de poder ver y poder checar al conducir sobre dicha arteria donde meses y días pasados, tú lo sabes mejor que yo, ya han habido varios accidentes. Es un tramo federal. A mí me llama mucho la inquietud como una estancia municipal invade de primera instancia una arteria federal y en donde pues prácticamente con ello se da este incidente vial donde se atraviesa la patrulla de análisis y la motocicleta venía de sur a norte hacia Puebla y se incrusta en la puerta de lo que es el copiloto del lado derecho. No sé si me están escuchando porque de manera inicial los escuchaba muy bien y ya ahorita no los escucho. A ver si me puedes por ahí dar reto. Sí. Lo estoy escuchando muy bien, sí, compadre. A ver, para empezar, el vehículo supuestamente oficial no tiene una placa, tiene reporte, el secretario te dijo que la tiene infraccionada cuando en realidad tiene una denuncia por extravío de la placa. Una. Dos. El semáforo no sirve, bueno, no tiene la sincronización, entendemos que es a las 11 de la noche, no quisieron ya, bueno, se acaba la sincronización. Y por otro lado, a mí lo que me llama la atención es que el primer reporte que nos hicieron llegar es que venían en estado de ebriedad. Después tú me aclaraste este tema, pero yo tuve los reportes por todos lados que venían en estado de ebriedad y que ellos fueron los que finalmente cortan la circulación. El motociclista venía sobre la federal y ellos cortan la circulación, es decir, no tuvieron el cuidado de revisar las dos partes para poder cruzar, ahora sí que para poder ingresar a la cartera federal. Ahora, tú viste al secretario, ahí está la transmisión en tu página, el secretario estaba ahí, no se bajaba de la camioneta, ¿por qué? Si se trataba de sus colaboradores más cercanos. No se presenta vialidad. No veo al conductor, veo al que está lesionado, bueno, cuando vi tu video, registra la persona que está en la ambulancia, hay dos, uno es el motociclista y el que está en el vehículo, el que venía cuando se siente el vehículo no se encuentra, no hay ninguna puesta a disposición, no sabemos absolutamente nada en ese momento. Desde luego ya indagaste algunas otras cosas más, ojalá no las puedas compartir. Ok. Vamos a deshebrar la brecha de cómo se da la situación ahí en el incidente, para que la gente lo entienda. De primera instancia, sí, como tú lo dices, la patrulla que pertenece a Análisis y Control, que es una estancia adherida a la Secretaría de Seguridad Pública, al mando del secretario que pertenece al municipio de Atlixco, sí, se atravesó, no tuvo la previsión de voltear tal vez hacia ambos lugares, que es donde la moto se topa con este vehículo y se estampa en la puerta del copiloto del lado derecho, por supuesto. A lo que tú mencionas, el secretario de Seguridad Pública, efectivamente, yo me lo encuentro en una parte contraria a donde es el accidente, y por supuesto, no se bajaba del coche, e ignoro por qué no se haya bajado. Lo que sí, como medio de comunicación, vamos a hacer plurales objetivos, yo detecté mucho, algo medio raro, no me voy a atrever a decir que venían en estado etílico, porque tiene que haber un estudio de Alcolimia, el cual ahorita voy a tocar ese tema, en donde, pues sí, su hablar era medio raro, sus ojos un poquito raros, sí, de las personas que propiciaron el accidente posiblemente, el conductor de la patrulla, bueno, del JETA, que es patrulla, lo estaban atendiendo en la ambulancia que pertenece al municipio, ¿no? Su acompañante, una chica también, obviamente, fue la que estuvo en todo momento ahí, recopilando el radio, recopilando los documentos de la misma, y donde acudió Guardia Nacional. En este hecho, obviamente, en el tiempo que estuvimos, yo nunca pude ver el seguro de la patrulla, o un seguro que pudiera apoyar al afectado ante esta necesidad de que su foto quede inservible, así te lo digo, con la llanta hecha taquito como un taco de fútbol, ¿no? Algo que yo estuve muy atento es que puede checar que el tema lo querían solucionar ahí ellos, pero estuvieron haciendo varias llamadas, hay quienes, no lo sé, lo ignoro, hasta el último momento que yo estuve por ahí de media noche, las 24 horas, con tantos X minutos, no llegaron nunca los ajustadores, ni nada por el estilo, y no tenía la tarjeta de circulación de patrulla, que fue la denuncia por el cabello de Placa, digo, fue del año pasado, y esto a mí me llama mucho la atención. Ok, a ver, nos detenemos. ¿Por qué decir el antidoping a todas las partes involucradas? Primera pregunta, en general. Segunda, ¿por qué una patrulla del municipio de Atlixco, de seguridad pública, no tiene los papeles en orden, y en un momento dado, la persona que presuntamente venía manejando la misma patrulla, se la llevó a la ambulancia, yo nunca vi que estuviera tan mal para la misma, pero bueno, para una valoración puede ser posible, ¿no? Acto también seguido es que Guardia Nacional, pues yo sí la vi un poquito ahí como que temerosa de los hechos, y a lo mejor su deber tuvo que haber sido poner a la apuesta, a la disposición de quien corresponde, en este caso al Ministerio Público, para hacer las decligencias correspondientes entre la parte afectada y la parte involucrada, que fue la que sustituyó el hecho. Nunca fue así, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Eso es lo que me llama la atención. Sí, ¿sabes qué? Es muy importante lo que dices, porque si no llega a realidad, que debió de estar realidad, evidentemente, pero le corresponde a Guardia Nacional ese entronque por jurisdicción, entiendo esa parte, pero el vehículo, ¿sí? El oficial debió de irse al corralón de Izúcar de Matamoros, ¿sí? Evidentemente la motocicleta igual, y el responsable, de acuerdo al peritaje, entonces el del vehículo, debió de estar puesto a disposición. Ok, pero además, lo peor del caso es que nadie decía nada y nadie dijo nada, Oscar, ¿sí? Nadie hizo escándalo, no lo mandaron hasta López Dóriga, que el personal, la escolta, o el de análisis, o el de inteligencia, presuntamente en estado de ebriedad, arrolla o se le cruza a un motociclista, ¿sí? Y son funcionarios de seguridad pública de Atlixco. No llega hasta allá, no se hace el escándalo, pero tampoco, ¿sabes qué? Tampoco la presidencia, comunicación social ni nada, emiten un comunicado al respecto. Está la sospecha de que hubieran estado técnico, todos, pues que se aclare, pero evidentemente no lo van a hacer, porque este gobierno precisamente siempre ha estado en la opacidad. Ahora, este es por un lado, por el otro, el responsable, legalmente hablando, tampoco hemos tenido ninguna información al respecto. La presidenta como tal está en una encrucijada, si tú lo puedes ver de esta forma. Debería de haber un boletín por parte del municipio de Atlixco. Exactamente. Y en medio de la inseguridad en la que estamos viviendo, Oscar, hubo un homicidio en la tierra, ayer el asalto a Coppel, ¿sí? Y en la noche ellos están en estado de ebriedad, presuntamente, o sea, totalmente. ¿A qué se están dedicando, Oscar, los cuestioné ayer, ¿a qué se están dedicando? ¿No les importa lo que les decimos? Les estamos cuestionando su trabajo y ellos están chupando o presuntamente así está así. Si no, si no que lo aclaren, que muestren, que muestren que se aclare todo. ¿No? ¿No? La pregunta sería ¿a dónde iba la patrulla? ¿Cargar gasolina? No lo creo. Por el otro lado también sería hacer una entrevista al secretario de seguridad ver estos uniformados si estaban en turno o no estaban en turno. Es otra también pregunta que nos debemos hacer. Y la otra, ¿por qué no se les hizo un antidoping para saber en qué situación de salud, bueno, si estaban pulcros para manejar o no? y por qué la patrulla no trae la placa. Yo te quiero invitar a ti y al área de programación ahí de tu elenco a que veamos la entrevista que le puede hacer a la persona afectada pues para que la gente tome una valoración de todo este hecho y tome la última palabra porque pues nosotros al final y al cabo podemos decir, podemos opinar pues la realidad es que los medios algunos medios locales de aquí de Aclisco pues sabemos que el chayo te va de por medio y hay que decirlo claramente porque no hay ética y con este tema a nivel nacional fíjate también toco el tema si me lo permite la magistrada del título pirata pues también se vayan a otras instancias a niveles municipales estatales porque hay muchos títulos circulando inclusive aquí en Aclisco y no voy a tocar nombres para no difamar porque la autoridad tiene que hacer un trabajo completo pero quiero invitarte a través de la entrevista que hicimos a la persona afectada para que la gente tome pues una una remerganza de todo no sé si tú lo permitas ahí está adelante vamos a verlo ¿cuál es su nombre por favor? David Lendrano David Lendrano David Lendrano ¿de acá? de aquí de Aclisco cuéntanos qué pasó porque estamos viendo unos víctulos oficiales que estuvieron en una colisión todo afectado de tu moto pérdida total daño totalmente además que vienes del trabajo ¿a qué hora fue el incidente? ¿qué fue lo que pasó? ¿de dónde venías? de hecho venía ya saliendo del trabajo iba yo para mi casa literal vengo sobre la federal él sale ahorita acá de la tabandera por más que traté de esquivarlo y pues literalmente no alcancé a esquivarlo él también iba pasando ¿de qué víctulo estamos hablando? ah del vehículo oficial del DETA de la Briz de la Briz oficial ok entonces el vehículo venía y tú venías sobre la carretera viniendo de del trabajo del trabajo de sur a norte exacto vemos el máfono entreventivos ¿qué se te atravesó el vehículo? ¿cómo fue todo? cuéntanos y después narró un poco más literalmente te comento venía yo sobre el carril veo que el carro va a pasar por el motivo de que veo los semáforos en preventivo empiezo a bajar la velocidad pero ya no me alcanzó a frenar la motocicleta literalmente supongo que los dos calculamos de que alguno de los dos iba a detenerse pues yo por la velocidad por la la zona supongo que iba yo más rápido pero pues literalmente la moto no me alcanzó a frenar y pues impacté con el carro o sea por más que quise esquivarlo creo que hasta no salimos del carril pero literalmente actualizado oye ¿qué pasó cuando se asustó el vehículo el cuidado? ¿qué fue lo que pasó? eh desconozco traía yo la el caso si se acercaron creo que fue el conductor del vehículo me preguntó que si estaba bien rápido llamaron a la ambulancia y literalmente llegó el auxilio ¿qué va a proceder ahorita con este daño que tiene de tu moto? pues desconozco porque ahorita me están preguntando en qué términos vamos a quedar ellos también me están preguntando mis datos para ver en qué ¿vas a levantar denuncias por daño en tu pedagena adhesiones lo que corresponda pues lo que corresponda porque ahorita literalmente voy a ver cómo queda esto ¿te quedas con guardia nacional? supongo que sí perfecto gracias ok ya estamos al aire Oscar pues ahí tienes una parte de la de lo que es la declaración de la persona afectada en este caso le vemos la mano derecha al derratarse la motocicleta y le los cristales de la misma patrulla se reventaron y esta persona se lesionó toda la parte de la mano fue atendido por lo que es la ambulancia inclusive hay que decirlo le ofrecieron llevarlo ya sea a un hospital vamos a hacer una entrevista mañana en fin de semana para ver qué le ofrecieron durante la negociación pero si hay cuestiones que hay que analizar a profundidad como el que que hacían los uniformados a esa hora iban escoltando a alguien o iban a cargar gasolina pero lo voy a imaginar así dos porque la patrulla no trae la placa y la tiene con una denuncia desde el año pasado porque cualquier ciudadano para poder hacer un trámite debemos de tener pues ya la documentación entre algo que el gobernador peregrina hoy dijo en ruedas de prensa que hay ninguna ciudadano se le va a permitir y la verificación sí o sí va para todos ahora bien si iban portando armas de fuego deben de tener un escrito comisionado porque pues iban armados al final y al cabo y otras cosas ya para finalizar pues es un tramo federal porque guardia nacional no los puso a disposición de lo que es el ministerio público federal porque es un tramo federal y ya para terminar ese tramo corresponde a Zaragoza no tanto a Izuca entonces ya corresponde a Zaragoza ciudad de Puebla compadre muy bien gracias mi estimado Oscar va para más esto e insisto el ayuntamiento tiene que aclarar que fue lo que sucedió callaron boca desde luego como tú bien dices los demás medios no quieren hablar al respecto porque se trata de este sujeto del secretario y sus compinches que tienen metido la ciudad llegó un medio de comunicación para ir a filmar pero fue muy escaso su trabajo no compadre pero el canal 80 es de Salvador Escobedo o sea ellos tienen arreglos con Ariadna o sea olvídate de eso te mando un abrazo ah no 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 Gracias.